¡Buenos días, familia! Café calentito, ya hace frío. Hace frío, pero perdonadme que hoy empiezo el vlog un poco más tarde, son las 10, bueno, 11 menos 10, lo que pasa es que he estado trabajando intensamente. Último día en puerto, mañana volvemos a mi ciudad favorita del mundo. Un poco se habla de eso, ¿eh? En un mes, dos veces. Pero bueno, eso ya lo veréis. Obviamente, al menos un día bloquearé, a pesar de que dan lluvia todo el fin de semana. Pero bueno, Bilbao. Ahora tengo un problema, y es que una de las cosas más complicadas de la creación de contenido, de hacer vídeos, es encontrar la canción para el vídeo. Llevo días buscando una canción para un vídeo, no la encuentro. Sigo, de hecho, sigo, sigo en la búsqueda. Creo que la tengo. Después de cinco días, creo que tengo la canción. He tardado, he tardado en encontrar la canción. El vídeo está quedando. ¿Cómo está quedando el vídeo? Para cerrarlo me voy a ir a por un cafelito. Pero, abrigo. Ahora sí. Ahora. Sí. Y es que esa sensación, cuando la música y el vídeo salen, no la veis una mierda. Tal y como tú tenías pensado, tal y como tú querías, es brutal. Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa con este tío? Qué grande Álvaro Álvaro también se dedica a hacer Hacer vídeos y bueno es de hecho Quien me ayuda muchas veces a grabar B-roll El vídeo de los auriculares de Anker Las tomas de B-roll me las grabó él, la gran mayoría Y algunas tomas de las que veréis En la review, bueno en mi experiencia De uso del Apple Watch Ultra 2 También las ha grabado él Es una máquina, os dejo también su Instagram En la descripción para que echéis un vistacillo Pero bueno, a mí Me toca terminar el vídeo Me está quedando increíble Por cierto Os tengo que enseñar Un par de accesorios que me han Mandado, ¿me mandaron? Bueno hace un par de días creo Se trata de funda Y una especie De tripo de MagSafe Es súper raro pero es realmente útil Esta es la funda Es, bueno Los accesorios Ambos son de la marca Moft Pero la funda me flipa Tiene un tacto Súper, súper agradable Me recuerda mucho, mucho, mucho Al tacto de la funda de piel de Apple Realmente no sé si es piel o qué es Pero me flipa Ahora, esto Esto es espectacular Fijaros, es como una Parece una tarjeta MagSafe Una tarjeta, un tarjetero MagSafe Una cartera MagSafe Wallet Pero MagSafe Wallet Una wallet de Apple Estoy liando Pero realmente no es eso Es una especie de trípode Fijaros, podéis ponerlo así Podéis ponerlo hacia abajo así Y luego esto desplegarlo Y es un trípode como tal Puede, ahí va Puede variar en muchísimas posiciones Así, ponerlo paisado No sé Me encanta Me flipa sobre todo Para poder hacer Pues diferentes historias en Instagram Incluso para grabar vídeos Viene muy bien Porque vas a poder tenerlo En horizontal Y fijaros también Oye, pliegas esto Tiene un trípode Súper, súper fácil Y es muy fácil de llevar Incluso para grabar algún vídeo así Hablándole al iPhone Es increíble O sea que Me ha gustado muchísimo Moft Muchísimas gracias Por enviarme estos dos accesorios Dejaré en la descripción Enlace Y preguntaré Si tenemos un código de descuento Para vosotros y vosotras Por cierto La gente que está dentro De mi Hero Hero Es decir Dentro de mi membresía Lo vio hace Lo vio el día que me llegaron Porque hice unboxing Y lo subí exclusivamente ahí Yo no digo nada Vengo a arreglar la tele Que no se ven los vídeos Vayan últimamente muchos pacientes Igual la broma De vivir el trastelo Va a ser verdad No va a tener más El piso Vamos a entrar todo el café ¡Feliz Pobreico! ¡Sobar! ¡Sobar! Pues hemos hecho la tarde Ahora me toca hacer una cosa Que me hace mucha ilusión Mucha, mucha ilusión Os lo cuento Pues bien Como veis Me he puesto Modo podcast de la banda Porque hoy voy de invitado Os cuidado Al podcast VIP De la manzana mordida Y me hace mucha, mucha, mucha ilusión Así que voy a preparar Todo el tema de micros Bueno En realidad micro ya está Porque yo tengo aquí puesto el ordenador Bueno familia Ya tengo todo listo Os enseño rápidamente Como siempre Focos encendidos Este, este Y también tengo Esto de aquí Y luego nada Pues tengo aquí puesta la cámara Conectada por USB-C al Mac El micro Conectado por USB-C Por USB normal también al Mac Y aquí haremos en directo Ya está Ahí mi botella de Rhinosil Para beber agua Quince gr Jones Conectada por USB-C Y aquí haremos en sólo